Invitamos al señor Ministro del Ministerio de Seguridad, perdón, a dirigirnos las palabras. Buen día, señor Intendente Municipal, autoridades presentes, vecinos, aspirantes. Vamos a ser muy rápido, así puede hablar tranquilo el señor Intendente. Hoy es un día muy importante para todos ustedes, van a empezar la formación policial. Como tuve las entrevistas con algunos de ustedes, saben que les comenté que no es un trabajo cualquiera, sino es una función muy importante para el Estado. Y hoy empiezan esa capacitación para cuidar a sus vecinos. Bueno, ustedes tengan claro que se tienen que esforzar mucho en esta tarea, porque hoy entre ustedes se van a cuidar. Hoy el compañero que está a su lado quizás tenga que intervenir para proteger a su familia. Entonces es muy importante que ustedes mismos se exijan entre ustedes para ser los mejores. También le queremos agradecer al señor Intendente Municipal por el esfuerzo y el compromiso que pone día a día por la seguridad de todos los vecinos de Junín. No solamente por esta acción de adherir a la policía local, también sabemos que pone mucho esfuerzo con el CPC, realiza muchas acciones para proteger a los vecinos. Y agradecerle a Víctor y a su equipo de trabajo que hicieron una tarea muy buena en la selección. Muchas gracias. Agradecerle a las palabras al director de la comunicación del policía local, el señor Cállano, Juan Manuel. Le doy la palabra al señor Intendente Municipal, el señor Mario Andrés Medoni. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que acompañan a los postulantes o a quienes ya son los cadetes de la policía local, a sus familiares fundamentalmente, porque esto demuestra que no solamente es empezar con un trabajo, sino fundamentalmente es el acompañar el inicio de una carrera. Agradecerle a cada uno de los vecinos que de distintos lugares, cumpliendo distintas funciones, van a ser posible que tengamos una policía local formada plenamente en nuestra ciudad. Empezando por el señor fiscal general, los señores jueces, los fiscales, cada uno de los que van a ser profesores y que van a permitirnos, como dije recién, tener una formación diferente de la que se tenía hasta aquí con los cuerpos de policía. No quiero ser crítico de lo que venía pasando, pero la verdad es que tengo a la aspiración y el sueño de que con una formación hecha por quienes compartimos cada día en nuestra sociedad, vamos a lograr objetivos superiores y mejores de los que teníamos hasta aquí. Ustedes, los cadetes, tienen un compromiso muy fuerte y muy importante, y una misión muy importante. Van a ser el primer cuerpo de policía de julio, plenamente de julio. Esta iniciativa política que tuvo el ministro Hernado de la policía local y que muchos de nosotros compartían y que veníamos también bregando para que existiera y se creara. Hubo muchos levantes y muchas discusiones, pero que en realidad yo no soy de los que quieren quedarse en el debate y en la discusión, sino que me importa siempre llegar al objetivo. Y el objetivo de tener una policía local es ni más ni menos que simplemente poder darle mayor seguridad, mayor tranquilidad a cada uno de los vecinos, a cada uno de los juvenenses y los juvenenses, a cada uno de los niños, adultos y adultos mayores que viven en nuestra sociedad, para que podamos entre todos disfrutar y gozar de una ciudad tranquila. Y en ese trabajo que no hemos claudicado ni bajado los brazos nunca, más allá de las muchas y enormes dificultades que hemos tenido en estos 11 años que llevo al frente de la gestión municipal, siempre hemos pensado en ese objetivo, siempre hemos trabajado. Decía que muchas veces por disputas políticas se deja de lado las cosas importantes. Y la policía local es un ejemplo de eso. Muchas veces y en muchas ciudades, lamentablemente, porque la iniciativa fue de Funglano, Mengano, Sultano, termina no haciéndose efectivo y no podemos hacer marcha. Yo la verdad que cuando tuvimos esta oportunidad, inmediatamente le dije al ministro Bernardo que sí queríamos asumir la responsabilidad en una policía local. Porque la verdad que lo que pensé es que íbamos a tener 140 mujeres y hombres de Junini, más en la calle circulando para prestarle mayor tranquilidad a los vecinos, como decía recién. Y ese objetivo me parece que está por encima de cualquier cuestión individual, por cualquier cuestión personal, política. Pensar en una política de Estado es lo que nos falta siempre en la Argentina. Y esto, de poner en marcha una policía local, asumir esa responsabilidad, porque sé que después de esto siempre hay críticas, porque cuando haya algún error, la crítica va a ser para quien encabeza el Ejecutivo local, seré yo o no, el Intendente tal vez, pero siempre va a ser así. Pero me parece que no podemos estar pensando siempre en los riesgos, sino que hay que asumir los compromisos para dar respuesta efectivamente. Quiero agradecerle muchísimo a todos los componentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires también, porque más allá de las críticas y las cuestiones que podamos tener en el día a día, yo siento siempre que hay una policía que responde y que trabaja, que muchas veces no tiene los medios suficientes. Y creo que con la Policía Local vamos a poder dar respuestas desde otro lugar también, y que van a poder abocarse a otras tareas más específicas. Y que nuestro cuerpo de Policía Local va a ser aquellos que estén en la calle, al lado del vecino, junto con el vecino, y el vecino se entiende que tiene una policía que es parte de ellos, y no que es un organismo provincial lejano al cual no le pueden peticionar, pedir respuestas, porque a veces se encuentran con que esas respuestas no están a su alcance. Quiero también agradecerle muchísimo a la justicia, a todos, como dije recién, al fiscal general, a sus fiscales y a los jueces. Porque la verdad es que también esta seguridad que formamos entre todos no solamente basta con la policía, sino que es fundamental el accionar independiente, libre, y con todas las herramientas necesarias que tiene que tener la justicia para que podamos hacer un círculo completo. Como intendente, tal vez, yo diría, bueno, la seguridad, la justicia, son niveles que no nos corresponden a los municipios, que no deberíamos hacernos cargo. Pero la verdad es que eso es, como dije recién también, lavarse las manos y no dar respuesta a mis vecinos. Y yo estoy en un cargo en el cual he sido electo tres veces para poder dar respuesta a los vecinos en todos sus problemas, no importa el nivel de Estado que corresponda. Así que de mi parte, nada más que agradecerles a todos, agradecerle al equipo del municipio que muy profesionalmente seleccionó a cada uno de los cadetes. Que también es una cosa importante. En fin, elegimos cadetes por si eran amigos de un puntero político, si eran amigos de algún concejal, si eran amigos de algún amigo mío, si eran mis amigos. Cada uno de ustedes está acá por sus propios méritos, por su perfil. Y eso me parece que también es importante, saber que están, porque son los mejores entre muchos que se postularon. Los hace distintos, los hace mejores. Y eso de ser mejores también les da una responsabilidad que tendrán que transitar en estos 180 días de formación primero para finalmente ser policías en la calle trabajando por sus vecinos. Así que espero que tengan la mejor de las formaciones, porque va a ser de esa manera como vamos a poder dar la mejor de las respuestas a los problemas de inseguridad y la mejor de las respuestas a nuestros pares, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a cada uno de nosotros mismos. Nos vamos a defender entre todos los jóvenes, seguro que mucho mejor. Así que muchísimos éxitos y espero encontrarlos a los mismos 138 dentro de seis meses ya egresados como policías. Mucha suerte y muchos éxitos. Agradecemos a todos por la presencia y para finalizar este acto, el director de la policía local informa al señor intendente que el acto ha finalizado. Señor intendente, el acto ha finalizado. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.